¡Padre! ¡Ya voy! ¡Padre! ¡Que ya acabamos el origón, padre! ¡Hala pues, cariño! ¿Te ha gustado? Sí, padre. Hoy iba de Leonardo da Vinci, que fue un famoso pintor del Renacimiento italiano. ¡Ah! ¡Me cago en la leche jodida con el chismas! ¡Cosa aprende mi chica viendo el programa mi casa! Sí, padre. Leonardo da Vinci hizo muchos inventos y también pintó muchos cuadros, como por ejemplo, La Última Cena o La Mona Lisa. ¡Ah, La Mona Lisa! Ese es muy mágico, sí. Sí, también se llamaba La Yoconda y tenía una sonrisa muy enigmática, así. ¿Qué es prisa? ¿Por qué es tan desconcertante? ¿Qué quiso decir su autor? No lo sé, cariño, solo sé que es muchísimo famoso. Muchismo no, es lo más, lo más famoso. ¡Ya sé lo que quiero, padre! ¡Ya sé lo que quiero! ¡Ya sé lo que quiero! ¿Qué quiere? Quiero ser la musa de todos los artistas conocidos, que borren todo lo anterior y me hagan retratos a mí, que borre La Yoconda y me retrate. ¡Mire, mire, mire, padre! ¿Soy desconcertante, padre? No te puedes imaginar cuánto, cariño. ¡Que venga Leonardo, que venga mañana y que venga también Goya! Haré la maja, puedo hacerlo, mire, maja, y también hacerlo desnuda, mire. ¡Para, para, para, cariño, para! Espérate que venga la Goya ese, a ver si te vas a resfriar y la jodemos. ¡Padre, padre, míreme, que soy... ¡Mao! 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 No lo sé, cariño. Soy la menina de Velázquez, padre. ¿Y ahora, ahora qué soy? ¿Y eso qué es? No sé. Soy una caracubista de Picasso, padre. Y ahora, y ahora... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No sé! ¡Soy un girasol de Van Gogh! ¡Quiero ser la musa de todos, padre! ¡Lámenlos, llámenlos! ¡Que vengan a primera hora a casa! ¡Que vengan, padre! No te preocupes, que vendrán todos a primera hora, te harán retratos y vas a tener más cuadros que la varonesa ticen esa. Buenas noches, padre. Buenas noches, cariño. ¿Qué pasa? Soy el grito de Munch. Que vengan Munch también mañana. Munch. Calla, que lo apunto. Espera, a ver, se me van a olvidar todos los nombres. Mau... ¡Oh, oh, oh!